Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El gobierno israelí aprueba a permitir el paso de dos camiones diarios de combustible en la franja, pero ninguna agencia independiente ha confirmado que hayan entrado. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información y también recuerde quedarse hasta el final de este video. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha confirmado esta mañana que desde hoy se detiene la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Ya era mínima por el paso de Rafa, que conecta la franja con Egipto. Debido al corte de comunicaciones por falta de combustible, no podrá gestionar ni coordinar los convoyes de ayuda humanitaria. Por tanto, deja de entrar ayuda humanitaria en Gaza, ha tuiteado la directora de la agencia en España. Muchos de los servicios, que apoya a 813.000 desplazados en el enclave asediado por Israel, ya estaban cerrados por la falta de combustible. El anuncio de la ONU se produce cuando la población de Gaza se enfrenta a la posibilidad inmediata de perder la vida por hambre, según Naciones Unidas, ya que hasta ahora solo entraba un 10% de los alimentos necesarios. Este mediodía, el gobierno israelí ha aprobado permitir el paso de dos camiones diarios de combustible en el enclave, aunque ninguna agencia independiente ha confirmado que hayan entrado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Estamos viendo efectivamente que se profundiza esta ofensiva militar israelí en el norte de Gaza. Vemos que aseguran en el ejército haber inclusive detenido a decenas de militantes del movimiento Hamas. Y esto cuando vemos que esta presencia es cada vez más importante, la de blindados, tanques, tropas israelíes en el interior de Gaza. Pero la atención está bastante centrada en los últimos días, en lo que ocurre en, sobre todo, tres hospitales centrales palestinos en la ciudad de Gaza, que se encuentra aproximadamente en esta zona. Hablamos sobre todo del hospital Al-Shifa y también del Al-Putz y el Rantisi, que serían los tres principales en esta ciudad de Gaza. Entonces, ¿sobre qué es lo que ocurre en estos centros médicos? Las versiones son muy distintas. Vemos que en el Ministerio de Sanidad palestino, que está controlado, hay que destacar por el movimiento Hamas, se culpa a Israel de lo que sería el colapso de estos centros médicos, de la muerte, por ejemplo, de tres bebés que nacieron de forma prematura al encontrarse sin sus incubadoras. También a la falta de alimentos, la falta de agua para, los afirman, miles de desplazados que se encontrarían dentro de estos centros médicos. De su parte, vemos cuál es la versión israelí. Aseguran que se trata de una zona donde estaría, o al menos estuvo hace pocos días, el liderazgo del movimiento Hamas, debajo de, sobre todo, el hospital Al-Shifa, que es el central de la franja de Gaza. Entonces, dicen que tienen que llegar a ese lugar, porque si quieren realmente terminar con Hamas, el llegar al centro neurálgico de acción puede ser especialmente importante, aunque reconocen que quizás ya estos líderes pueden haberse ido del lugar. Ayer lo que dijo Viniamil Netanyahu en una entrevista con CNN, es que no ve razón por qué los cientos de pacientes, de bebés recién nacidos, que se encuentran dentro de este hospital, no puedan dirigirse hacia el sur. Los israelíes aseguran haber realizado conversaciones telefónicas con los directores de estos hospitales para decirles exactamente cuál puede ser el camino que sigan las ambulancias para trasladar a los enfermos de forma segura hacia el sur de la franja de Gaza. Pero lo que dicen los israelíes es que Hamas simplemente impide que estas personas puedan abandonar estos centros médicos para tenerlos como escudos humanos. También incluso, si aseguran en el hospital Shifa, por ejemplo, que no tienen combustible, aseguran los israelíes que ayer enviaron cientos de litros de combustible, pero que no fueron tomados por el centro médico, donde se afirma que tendrían miedo de salir a una zona de combate para hacerse con estos cientos de litros. ...dentro de los hospitales principales de la ciudad de Gaza. Pero, como tantas veces ya hemos visto en este conflicto, cada lado responsabiliza claramente al otro de estar detrás de este horror. Lo que dicen las autoridades del Ministerio de Salud de Palestino, que dependen del movimiento Hamas, es que se trata de una realidad en la cual ahora todos los servicios esenciales, por ejemplo, en el principal hospital de la ciudad de Gaza, el de Al-Shifa, simplemente estarían ya inutilizables. Y todo esto por falta de combustible, falta de electricidad, también hablan de falta de alimentos, de falta de medicinas, de falta de agua potable. Y todo esto en una realidad... ...al sitio que, según afirman, habría impuesto el ejército israelí, al haber rodeado estas instituciones sanitarias, ya sea el hospital Al-Shifa, el hospital Al-Quds, también el llamado Rantisi, el Nasser, y todo esto en una realidad exasperante, terrible. Lo que dicen de su parte en el ejército israelí es que es el movimiento Hamas el que no deja a los pacientes, cientos de ellos que se encuentran en cada uno de estos hospitales, salir de ellos. Dicen haber llamado una y otra vez a los directores, a los responsables de estos centros médicos, para decirles qué rutas, qué calles exactas pueden llevar las ambulancias a los pacientes y llegar de esta forma a las zonas seguras de la Franja de Gaza, pero simplemente no hacen ese camino. El primer ministro israelí, Biniamid Netanyahu, ayer en una entrevista a CNN, dijo no entender por qué no salen estos pacientes de manera segura. Las autoridades palestinas hablan de 13, por ejemplo, bebés que estarían en incubadoras y simplemente habrían fallecido después de los cortes de electricidad. Ahora Israel dice que está enviando también combustible al hospital, pero simplemente no hay quien se haga con estos cientos de litros para hacer que puedan funcionar servicios básicos. Una realidad en la cual también acaba de ocurrir un enfrentamiento en la entrada del hospital de Al-Quds. Ahí lo que dicen en el ejército israelí es que milicias palestinas, inclusive ellos afirman haberlo filmado, comenzaron a disparar con lo que son lanzaderas de cohetes contra las tropas israelíes desde la entrada misma del hospital y entonces el ejército israelí respondió matando a, dicen, unos 21 milicianos de Hamas en esa zona, justo en el área de la entrada del hospital. Entonces vemos una realidad terrible donde Israel insiste que es debajo de estos hospitales, sobre todo al Shifa, donde el movimiento Hamas tendría sus comandancias centrales, algo que es negado por las autoridades de Hamas. Alejandra. José, también quisiera hablar contigo de lo que dice Benjamín Netanyahu sobre su posible responsabilidad en los ataques de Hamas el 7 de octubre. ¿Qué dice? Bueno, lo que dijo en esta entrevista a CNN es que solamente después de que finalice la guerra es que él también responderá a las preguntas que hay en la población israelí sobre esa sorpresa que fue para Israel terrible lo ocurrido el pasado 7 de octubre cuando las milicias, los terroristas de Hamas cruzaron la frontera y masacraron al menos a 1.200 israelíes, se llevaron al interior de Gaza cerca de 240 rehenes, entre ellos bebés, niños, ancianos. Pero lo que dice Netanyahu es que ahora no es el momento de investigar qué fue lo ocurrido. Escuchémosle. Mira, es una pregunta que debe hacerse y estas preguntas se harán. Y dije la única cosa que es importante, y dije vamos a responder todas estas preguntas, incluyéndome. Me van a ser preguntas difíciles. Ahora mismo creo que lo que tenemos que hacer es unir al país con un propósito, un solo propósito, y eso es lograr la victoria. Él lo que aseguró es que, por ejemplo, George Bush no respondió a ningún tipo de investigación después de los atentados del 11 de septiembre. Tampoco el presidente estadounidense Eisenhower lo hizo después de Pearl Harbor. Y entonces él asegura que ahora es fundamental mantener la unidad dentro de los israelíes. Pero entre los israelíes hay muchas preguntas. Como, por ejemplo, Biniamín Netanyahu, de alguna forma, refortaleció en los últimos años, permitió la ayuda económica al gobierno de Hamas en el interior de Gaza. Y quizá la pregunta central es cómo, desde que Netanyahu asumió el poder hace cerca de un año, rebajó, redujo de manera muy significativa la presencia militar de su ejército en la zona israelí contigua a Gaza, para aparentemente llevar a esos mismos soldados a la ribera occidental, a proteger ahí a los colonos, a los asentamientos, pero dejando de alguna forma indefenso el Frente Sur, porque, según su concepto erróneo, ahora sabemos de seguridad, el movimiento Hamas no iba a realizar ningún ataque desde Gaza contra Israel. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.